Esto va para la gente de Aguazú Un saludo a Adelaido Vendura Rodríguez Y su grupo Los Creadores de Guerreros de Río Embajonado Saludos para Emilio Nicolás de Jesús de Joyarreal Con esta chilena nos vamos con San Martí Pera Para toda la gente bonita Quentin Yoshi, Jurama Garbe, Gutiérrez Blanco Esto va para Luis González Por un millonario récord Saludos a Adelaido Vendura Para mi tío Serapín Vázquez González De Aguazú Gonzalina, California Saludos a Adelaido Vendura Saludos para toda la familia Vázquez De Aguazú Que se nombran Pastor Roble, California ¡Sólo y a Día! Saludos a Adelaido Vendura Al fin de ayer Saludos a Adelaido Saludos a Adelaido Vendura Saludos a Adelaido Vendura Saludos a Adelaido Vendura Saludos a Adelaide Vendura Gracias por ver el video.